bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más bueno pues nos encontramos acá en casa de griselda ahí está su mamá sus hermanitos verdad hasta marvi y nery también amigos pues buenas noches aquí estamos preocupados ya que pues briselda ahorita hace unos minutos ella me estaba llamando me estaba ahí pues platicando de que tiene tiene serios problemas con la mamá y está bastante mal les saludo ahorita y de igual forma pues este bueno como grupo que son mis compañeros va entonces le dijimos vamos a ir a ver en que la podemos apoyar porque yo creo que así debe de ser va como un grupo que es uno va entonces no sé ni que horas serán a la noche pero igual les digo pues doña Janet ella pues que tiene por acá parte de encima de su pecho me platicaba que ella tiene como una chibola algo así va algo así por acá esta parte de acá entonces eso le está afectando a la vez le está dando síntomas de fiebre y también le agarra dolor le agarra dolor la verdad digo que esto es lo que a mí me sacó de frío en su calentura no sé la verdad no sé que es lo que a mí me está pasando la verdad a veces hasta el hambre se le va uno del dolor que a uno le da verdad no es desde ahorita que yo me estoy quejando de eso ya días va incluso mi patoja ayer con las manos de ella quiso deshacerme la chibola pero no porque a mí me duele o sea que al sobar se me duele me duele aah ella se lo estaba se lo sobó aah ella me lo estaba sobando ayer pero yo le dije que mejor ahí lo dejara porque la verdad si me duele aah que mi pecho dice así y eso dice aah en igual forma de estómago si ella como una hernia si yo decía ella estaba embarazada no 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 exactamente porque aquí lo que se requiere es hacer un examen o algo un ultrasonido un ultrasonido ajá y ahí Griselda nos estaba diciendo que no iba a poder trabajar el día de mañana verdad porque por lo mismo de que ellos tienen una venta de tortillas verdad y de ahí van sacando para comer el diario verdad entonces ella dice que que no porque tiene que que tortillas ya que la mamá no no puede verdad porque está enferma incluso no les mentimos allá tienen el caso con maíz mire ahí está el fuego están cociendo el maíz para mañana verdad entonces venimos a ver porque ella nos comentaba de que por tal razón verdad entonces venimos a ver la verdad pues está bastante e incluso ella ella no se ha hecho ningún examen acá por lo mismo va que en lo económico ella no tiene los suficientes fondos va porque sabemos que y en sanatorio pues lo primero es el dinero va que se presenta al frente va para poder hacerse un examen y todo eso va entonces yo le estaba diciendo ahí a doña a doña a doña Irene perdón doña Irene jajaja 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 doña Janet de que pues es de mi parte la huella la manera de apoyar mañana le vamos a sacar un el ultrasonido le vamos a hacer le vamos a hacer entonces me voy a comprometer le voy a hacer ese ultrasonido o Samen como le llaman a ver que tiene porque yo pienso ella también tiene esa curiosidad o esa duda pues de que que tendrá ahí va no y las cosas de que tiene que ver uno porque si a tiempo se puede tratar verdad primeramente dios y de cuando casi cuando llame que se cayó con el caja o eso hace como dos meses y con el otro igual igual verdad casi sí y aquí no les cuesta ver el el maíz porque no hay luz verdad ahí andamos con la linterna alumbrando ay dios mío entonces en igual forma pues vamos a ver en que podemos pues ayudarla va ya que pues realmente pues le decimos de que pues es una señora pues trabajadora pues una señora que pues ella le echa gana por la vida por su familia va si ahí en el negocio la tortilla va y bueno la tortilla pues prácticamente no es un negocio es una ganancia grande que se diga no es nada más para sacar la comidita ahí iban comiendo iban vendiendo si incluso Griselda le ayudaba verdad ahí en la tortillería pero pero como este ahorita está con nosotros verdad pues ella tuvo que eh buscar también verdad por aparte porque yo sé que con lo de la tortillita no alcanza verdad sí sí es cierto sí es cierto cual le urge más hacer esto o lo del estómago o lo del pecho o lo del pecho o los dos pues yo lo que más me anhela vaya esto digo tal vez poco a poco mi dios que dios haga su milagro no se me quite este dolor vaya que quisiera ver esto que es un estómago ah o sea que le urge más con más el del estómago ajá dijo va que a veces no hay dinero también para si lo del estómago cuando lo tiene así o está así hace poco que yo me descubrí ese mi estómago ajá dice que siente una bola así una bola de masa que siente ella es grande que siente ella entonces ella decía si está embarazada no no porque incluso el sábado fui yo con una comadrona verdad y dijo la comadrona no me dijo porque se estuviera embarazada y era grande pues toma y a mí me dicen varios que puede ser porque como yo bajo mi periódico mi patojo para abajo mucha fuerza ajá que tuviera cuidado a mí podría ser una hernia la que a mí me estaba saliendo y tenía que operarme supuestamente vieron a mí que fuera al hospital que estaba en el hospital y me operaban porque como usted ya sabe de dónde va a sacar uno pero como no se sabe y ahorita en el hospital los asilos de exámenes afuera los mandan a hacer usted ya no están haciendo adentro ya si es cierto ajá lamentablemente no me apoyo eh si cuesta va usted cuesta don Merida bueno entonces este una de dos dijo uno algo hay que hacer va si algo yo le agradezco con lo que me hagan el gran favor digo yo no le voy a a pedirle gusto yo lo que quiero es saber va que es lo que a mí me está molestando usted bueno como decimos mucho por algo vamos a empezar si por algo vamos a empezar primero días poco a poco va entonces este vamos a dar la manera de apoyar a la mamá de briselda ya que pues son yo creo que son momentos donde uno pues ve la persona que lo necesita va entonces mientras le puede tender la mano a alguien se hace va mucha de igual forma pues vamos a hacer lo posible de de estar a primera hora dijo uno en la clínica para que si solo que nos vamos a ir un poquito más tardecito porque vamos a esperar a griselda porque ella mañana va a salir temprano verdad a tortilla si a que hora saliste griselda a las 6 a las 6 y vas a terminar de tortilla como dicen ustedes que van a hacer el favor de llevarla a las 9 a las 9 a las 8 y algo llega ajá si a las 8 y algo como ella tienden todos el día es lo bueno si pero igual sería bueno madrugar o va entonces si si bueno vamos a ver como nos organizamos ahorita a pesar de decir ajá vamos a ver como nos organizamos para que estara a buena hora y y especialmente porque ella la tienda lo más pronto porque llega mucha gente si llega bastante entonces este que madrugas yo la ayuda dicen va si entonces haremos todo lo posible de estar ahí lo más pronto lo más puntual que se pueda para para empezarle con algo a doña 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 entonces primero dios pues este mañana vamos a estar ahí y ahorita pues de igual forma venimos aquí a ver este caso a ver la situación va porque ya de eh el presidente nos contaba por teléfono va pero ella decía no mejor voy a hablar personalmente con la mamá va si como esta el asunto como esta la situación va entonces entonces ya viendo la situación pues uno ya 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 ve lo que ya ve que están serias las cosas va si ya están serias las cosas va entonces vamos a hacer todo lo posible va de mañana ahí con Marga y todos los compañeros vamos a ver que apoyamos vamos así es así es ya estará el maíz así le ayudan ellos a bajarlo porque yo miro que solita esta griselda con su mamá si ay yo me siento rebelde mire que ante los ojos de mi diosa yo ando luchando solo porque tengo necesidad de ganarme la comida para mis hijos pero si ustedes saben si uno es pobre de donde va a sacar uno para dar la comida para mis hijos nadie veniste para acá ajá ay ay entonces por ese motivo es de que yo le hago cuentazos ya hacía la cancillería va pero yo si me siento bien si es cierto la verdad si yo me siento bien triste porque la verdad dijo yo ya pasé por esta situación bien difícil yo estoy deportada en cama incluso va a bajar pero no me vieron a como yo estaba si solita se va a bajar ese si si un niño y si pesa bastante si bueno ese le gana o teníamos echándole gana o cuesta bastante cuesta si pero bueno primero Dios pues vamos a buscarle solución a todos si 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 porque yo mi comida no la agarro como deber a hacer que voy a poner a comer no 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 le da mucha hambre ok Fíjese que cuando yo pruebo así el pollo, ay Dios mío, como que fuera un chiquillo bien feo, que yo le siento, a cualquier cosa, le digo, mi mamá me dice comer hígado, ay mamá, yo es que no tengo hambre, o a veces por no comer, le digo, me siento bien fea la coñera, le digo, no, mejor no, pero es de los mismos que a mí me quedó porque me dijeron que yo tenía el hígado grasoso. Sí, ajá, ajá, que me dijeron allá, me me llevaron y me pusieron muchos antibióticos también, va, ajá, bueno, a ver, no, pasa uno, dos, tres, todo, dijo alguien, a ver qué se hace el día de mañana, que se logra solucionar, ¿verdad? Sí, porque realmente Dios, fue un desesperado, dijo alguien más, fue un desesperado, y bueno, yo sé que la enfermedad no le avisa a uno, la enfermedad llega de un momento a otro, no mira la hora, ni día, ni nada, vamos a ver, llegan, llegan donde, pues, bueno, Griselda, no sé qué pensar vos, a la idea, dijo alguien sobre eso, ¿qué te parece la idea de llevar a tu mamá allá, o no la llevamos, qué pensás vos, qué es eso? Pues sí, estaría bueno, ya que ustedes hacen el favor de llevarla, porque sí que, está bien complicado lo que tiene, está duro, va, vamos a ver, vamos a ver, mañana, vamos a ver, así, claro, todo lo posible, ya debajo del agua nos vamos, y llueve, dijo alguien, y pues, bueno, entonces, 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 creo que, vamos a dejar, hacer mañana, esa salidita, digo yo, más tranquilo, digo yo, sí, Sí. Y ella todavía, no te aguanto, todavía, yo te aguanto, no, ya, no, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, 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 todavía, así, aguanto, pues, mañana, vos, si, despacio, hacer eso, va. Sí, sí, es, a ver qué. Y ahora, esto, de todo corazón, yo no tengo cómo pagarle, pero mi Dios, no ya, no, 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 tenga pena, pensaba que mientras se pueda apoyar, pues, se hace, ok, cuando no, no, pues, no, puede, pues, no, puede, va usted. Sí, es cierto. En este caso podremos todo lo posible De ver en que se puede ayudar Así es Así es entonces Así es entonces vamos a dejar por acá este video Y vamos a mantenerlos al tanto ¿Verdad? Entonces nos vemos, bendiciones ahí para todos